Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Un número importante de cibateños asistieron a la nueva convocatoria de empleo realizada por la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal. Un pilar fundamental de la administración es el tema de empleo en el municipio, liderado por el alcalde Ramiro Orlando Ramírez y la Jefatura de Desarrollo Económico. Es por eso que nuevamente abrieron la convocatoria en recepción de hojas de vida con nuevas ofertas de empleo. Queremos nuevamente retomar de una manera frontal y de una manera de pronto agresiva todas estas convocatorias de trabajo con un valor agregado en esta oportunidad. Estamos generando no solo que haya una recepción de hojas de vida, sino que una vez se clasifiquen los perfiles y de acuerdo a los perfiles que determina la empresa con la cual estamos trabajando. Ellos mismos, digamos, hacen las pruebas psicotécnicas y adelantamos un paso antes de pronto desplazarse a Bogotá ya la firma del contrato. Estas hojas de vida las direccionan a empresas temporales, pero a su vez son enviadas a diferentes empresas como Carrefour, Éxito, Alfagrés, entre otras, quienes requieren personal especialmente femenino con diferentes perfiles laborales. Hacía mucho tiempo no teníamos una oferta tan contundente para mujeres que es un pilar fundamental no solo del municipio, sino de toda la familia. Entonces tenemos para vendedoras, impulsadoras, vendedoras de punto de venta, empacadoras y todos estos perfiles que van muy relacionados con el sexo femenino y nos da como una luz de esperanza para todas las personas del municipio de Cibaté, mujeres que en este momento no tienen empleo. El jefe de desarrollo económico, Luis Manuel González, hace la aclaración que la administración municipal es solo un canal de recepción de hojas de vida y no hace ningún tipo de contratación directa. Únicamente se encarga de recibir las ofertas laborales y direccionarlas a las empresas. ¿Qué quiero dejar un poco claro en esta intervención? Hemos tenido de pronto algunas discrepancias o de pronto mal informaciones acerca del proceso que nosotros realizamos. Nosotros como administración no contratamos personal, únicamente somos un medio de información y de divulgación en el cual acercamos a las empresas que se acercan a la administración a buscar personal y el personal del municipio. Cabe resaltar el trabajo de divulgación que la Jefatura de Desarrollo Económico ha realizado a través de los medios de comunicación con la intención de abordar toda la población del municipio para así disminuir las cifras de desempleo. Cabe resaltar la labor que están haciendo los medios de comunicación como Contacto TV, la emisora, Siva Estéreo y todos los magazines de la administración junto con la alcaldía municipal, ya que si no fuera esta la forma de divulgación sería muy complicado tener unas convocatorias tan exitosas como las estamos generando en el día de hoy. Por otra parte, esta dependencia continúa en la búsqueda de más estrategias para el desarrollo económico de Cibaté. Estamos trabajando de la mano con la administración municipal de Soacha, también con la dirección de desarrollo económico de este municipio, en el cual estamos abriendo unas grandes posibilidades, estamos hablando del parque multimodal, el cual empieza desde el municipio de Cibaté y terminar el municipio de Soacha, el terminal de transporte de carga, el terminal de transporte de pasajeros, junto con una serie de convenios que estamos realizando con el SENA y obviamente con FENALCO, en el cual queremos destacar el punto de empleo que se va a realizar ahora directamente en la Casa de la Cultura del municipio de Cibaté, que va a liderar obviamente la administración junto con el SENA y la organización de los comerciantes, por una parte ambulantes y por otra parte los comerciantes legalmente constituidos en el municipio. ¡Gracias!